8 crías de lobo mexicano han nacido en el zoológico Los Coyotes. Se trata de la camada más numerosa registrada en zoológicos de la Ciudad de México de esta especie en peligro de extinción, desde que participa junto a Estados Unidos en el programa binacional para su recuperación y es la tercera vez que el zoológico contribuye con nacimientos de esta especie. La madre, de nombre Pearl, llegó a Los Coyotes el 20 de diciembre de 2016 procedente del zoológico de Guadalajara como parte de los intercambios estipulados por el programa binacional, mientras que el padre Joltik fue el macho que nació en la primera camada que se presentó en el zoológico en 2011. La importancia de reproducir estos animales es que ya están en peligro de extinción, entonces pues tiene que, tiene que haber alguna medida para la reproducción y ahorita ellos están en un programa en el cual pues se busca la reproducción, el programa binacional de reproducción de lobo mexicano, México-Estados Unidos, entonces pues ahorita la camada y una camada grande pues favorece mucho este programa. La intención es pues que esta especie no se extinga, que no sea una de tantas más que llegan a lista negra. Los siete lobos de la camada anterior que ya tienen un año de edad también se encuentran muy pendientes de sus nuevos hermanos. Los cachorros fueron vistos semanas después de su nacimiento cuando empezaron a explorar sus alrededores. Personal del zoológico pudo observar que se trataba de ocho lobesnos, dos machos y seis hembras. Así el zoológico alberga un total de 17 individuos, dos adultos, siete juveniles de un año y los ocho cachorros. El lobo mexicano es una subespecie del lobo más pequeña de Norteamérica y está en peligro de extinción debido a la caza indiscriminada, la pérdida de su hábitat natural y principalmente su exterminio sistemático bajo el argumento de la existencia de rabia silvestre y de que ocasiona graves daños a la ganadería. Prácticamente extinto en la vida salvaje en nuestro país, ha sobrevivido gracias a los esfuerzos de zoológicos tanto mexicanos como estadounidenses, integrados en un programa binacional de recuperación mediante el cual trabajan de manera conjunta en acciones de investigación y conservación. Los lobos establecen jerarquías y alianzas, hay un macho y una hembra alfa y ellos deciden quiénes son más aptos para cuidar a la manada, para cazar, para cuidar a las crías. Establecen esa jerarquía en la cual los alfas llegan y comen primero y dejan comer al resto después. En este caso, como ahorita tenemos una camada de pequeños ahí, entre todos le van y le dejan de comer a las crías. Para seleccionar los nombres de los ocho lobesnos, se convocó a una votación electrónica. Por medio de Twitter, los internautas podrán elegir de entre 16 nombres de origen rarámuri, cultura indígena del estado de Chihuahua. Por el momento, el zoológico Los Coyotes se encuentra cerrado al público con la intención de continuar los primeros cuidados de las crías. Sin embargo, su presentación al público ya se encuentra muy cerca. Con información de la Oficina en la Ciudad de México, Noticias Xinhua.